El alcalde de Cádiz propondrá en la Junta de Gobierno local de este viernes 29 de septiembre para su visto bueno el nombramiento de Juan Carlos Reina Villar como nuevo presidente del jurado del COAC en la categoría de adultos. Una decisión tomada tras la reunión este lunes del Consejo de Participación del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas, presidido por Bruno García. Juan Carlos Reina Villar, empresario y componente de destacadas comparsas ha obtenido la mayoría de los apoyos de los colectivos representados en el Consejo en un encuentro que se prolongó dos horas y media y donde se propuso a César Dos Santos Cañas, autor y componente de Chirigotas como presidente del jurado en la categoría de infantil y juvenil. Hemos estado recogiendo como saben diferentes peticiones que ese consejo tenía sobre la mesa. Ayer tomamos la decisión, una decisión muy esperada sobre quién iba a ser o quién iba a afrontar el gran reto de ser el presidente del jurado tanto de adultos como de la cantera. Destacar además que en la reunión del Consejo de Participación del COAC se han debatido las bases del próximo concurso con la posibilidad del adelanto en una hora del comienzo de las sesiones pero respetando las cuatro fases de preliminares cuartos de final, semifinales y final tal y como ha señalado la concejala de fiestas y carnaval, Beatriz Gandullo. Gandullo ha destacado que la propuesta mayoritaria apuesta por el mantenimiento de cuatro agrupaciones por modalidad en la final del concurso de agrupaciones del Falla que tendrá lugar el 9 de febrero. Me gustaría destacar que en ese consejo no se vota pero sí que es verdad que al ser una herramienta un cauce de participación cuando hay cierto consenso en lo que se está proponiendo para nosotros es importante. Entonces ayer parecía que quedaba bastante claro que ellos querían seguir teniendo un concurso de cuatro fases que querían seguir apostando por una final de cuatro. La concejala de fiestas y carnaval ha señalado que esta es la fórmula para este concurso pero que el gobierno municipal no descarta otras de ahora en adelante recogiendo las aportaciones de las entidades representadas en el Consejo de Participación creado precisamente con este objetivo. Estos días atrás me preguntaban ¿esta va a ser la fórmula definitiva? Honestamente no lo sé. No lo sé porque lo que el ayuntamiento quiere es aceptar lo máximo posible pero con la gente de la fiesta, escuchando a los colectivos de la fiesta. Entonces esta es una fórmula que nos está sirviendo para preparar el Carnaval 24 y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla, vamos a ver si hay que hacer cambios porque para eso estamos aquí, ¿no? Para probar y para si hay que afrontar el 25 de otra manera lo haremos sin ninguna duda. En el Consejo de Participación del COA que están representados los distintos grupos que conforman la Corporación Municipal, la Asociación de Coristas, la de Comparsistas, la Asociación de Chirigotas y la de Cuartetos, además de la de la Cantera, la Asociación del Colectivo de la Mujer y el Carnaval y la Asociación de Autores. Tienen voz y voto además en este órgano la Asamblea Honoraria de Antifaces de Oro, el Aula de Cultura del Carnaval y la Asociación de Artesanos del Carnaval.